El éxito en los negocios no es mágico ni misterioso. Es consecuencia de encontrar las variables correctas. Momento se define como encontrar el negocio correcto en el lugar correcto y en el tiempo correcto. SRI es una compañía que utiliza las redes de mercadeo para la distribución de sus productos. Es importante que entendamos qué es y cómo funciona este sistema. El mercadeo en red es un sistema de distribución no tradicional que tiene más de 50 años en el mundo. En este sistema nosotros le generamos ventas indirectas a SRI mediante el consumo y la recomendación de sus productos. Y SRI nos paga comisiones mediante un plan de compensación. Existen 5 etapas por las que pasa una compañía de mercadeo en red. Inicio, crecimiento, momento, maduración y estabilidad. Está comprobado que si nos unimos a una red de mercadeo en las primeras 3 etapas, nuestra probabilidad de crear riqueza, es decir, libertad de tiempo y dinero, es mucho mayor que si nos unimos en las etapas de maduración o estabilidad. SRI todavía se encuentra antes de la primera etapa. De ahí la importancia de tener visión para entender y aprovechar la ventaja de ser pioneros en esta oportunidad que prácticamente está por comenzar. Recuerden que el 80% de los líderes de mayores ingresos en la industria iniciaron sus negocios durante los primeros 5 años de fundadas las compañías. Ahora hablaremos sobre los paquetes de inicio y autoconsumo. Nosotros, al comprar productos de SRI, obtenemos el derecho a desarrollar esta oportunidad de negocios llamada redes de mercadeo. Entonces, existen dos paquetes profesionales con los cuales podemos comenzar. El de 500 y el de 1000 dólares. Ambos son paquetes de inicio, lo que significa que se compran una sola vez en la vida. SRI se encuentra en una categoría llamada autoconsumo. Es decir, que para mantener activo nuestro negocio, debemos hacer un consumo mensual. El cual será siempre el mismo, ya sea que nuestro negocio esté comenzando o ya sea que estemos generando ingresos sostenidos. El autoconsumo debe entenderse como el costo fijo mensual en cualquier negocio. Pero tomemos en cuenta que, en SRI, este costo fijo, por así decirlo, es en beneficio de nuestra salud. Ahora, explicaremos la quinta variable, el plan de prosperidad. Es importante tener claro que este plan de prosperidad es un beneficio que obtenemos por la compra de los productos. Es decir, que nadie está obligado a desarrollarlo. Hemos dividido la plataforma de bonos en tres grupos. Bonos de ingreso inmediato, bonos de ingreso residual y bonos de estilo de vida. Los bonos de ingreso inmediato son comisiones que generamos al empezar nuestro negocio. Es decir, que mientras vamos aprendiendo, vamos ganando. Los bonos de ingreso residual son la razón principal por la que muchos de nosotros hacemos este negocio. En términos de finanzas personales, un ingreso residual es aquel que se sigue generando después de haber trabajado. Un ejemplo de esto son las rentas o alquileres. Ese flujo de efectivo es conocido como ingreso residual. Y los bonos de estilo de vida son reconocimientos que nos da la compañía debido a ciertos resultados que vamos logrando. Y como su nombre lo dice, están diseñados para mejorar nuestro estilo de vida. Vamos a explicar estos bonos con algunos ejemplos. El bono de cliente preferencial se refiere a personas que solo están interesadas en consumir los productos y no en hacer el negocio. Ellos serán como clientes nuestros, pero recordemos que el producto se lo compran a la compañía y es ella quien se encarga de enviárselos y de pagarnos las comisiones a nosotros. Gracias a este bono, si logramos tener mínimo 3 clientes preferenciales al mes, nuestro consumo personal prácticamente sería gratis. Vamos al bono de inicio rápido. Cuando una persona decide ser parte de Street para desarrollar el negocio, se convierte en un ejecutivo independiente, adquiriendo automáticamente el derecho a toda la plataforma que estamos explicando. Este bono nos paga semanalmente el 20% del paquete de inicio de cada persona que patrocinemos o afiliemos en Street. Existe un beneficio adicional para las personas que ingresan con el paquete de inicio de $1,000 dólares. Y es que en este bono, ellos ganan el doble, es decir, el 40% de comisión. Siguiente bono. El bono estrella. Cada vez que patrocinemos a dos personas que ingresen mínimo con el paquete de inicio de $500, recibiremos un bono de $25 o $50 dólares dependiendo del consumo que tengamos. El bono creador de estrellas es una consecuencia del anterior y aquí comienza el trabajo en equipo, ya que para que nosotros sigamos ganando, debemos ayudar a nuestros socios a que también comiencen a ganar. Entonces, ahora que ya patrocinamos a dos personas, les ayudamos a que cada una de ellas patrocinen también a dos personas mínimo con el paquete de inicio de $500 y por esta figura recibiremos un bono de $50 o $100 dólares dependiendo del consumo que tengamos. El bono iPad y el bono 4 estrellas en 4 semanas son bonos exclusivamente para nuevos ejecutivos. El primero te paga o un iPad o $350 dólares si en las primeras 8 semanas alcanzas el rango de 3 estrellas, que en un ejemplo sencillo es que 6 personas ingresen en tu organización con el paquete de inicio de $1000. Y el bono más agresivo de este grupo es el de lograr el rango de 4 estrellas en tus primeras 4 semanas, recibiendo por él una comisión de $1000 dólares. Esto lo puedes lograr con 12 personas que se unan a tu red con el paquete de inicio de $1000. Además, al alcanzar el rango de 4 estrellas comienzas a gozar de otros beneficios que explicaremos a continuación. Vamos ahora a los bonos de ingreso residual. Para cobrar el bono de condiciones de equipo, tenemos que construir una red de personas bajo un sistema llamado binario, es decir, construir los equipos. Y tal como se muestra en la imagen, para este ejemplo vamos a colocarnos donde dice usted. En este árbol binario identificamos tres tipos de personas. Las personas de color rojo son patrocinados nuestros. Las de color gris son patrocinados de ellos, y así sucesivamente en profundidad ilimitada. Y las de color azul son personas que fueron colocadas por alguien que está arriba de nosotros. A eso se le llama apalancamiento. Es decir, que todo lo que estas personas generen también nos beneficiará, pese a no haberlas traído nosotros. Entonces, semana a semana ganamos el 10% del volumen del lado menor del binario. Recuerden que este volumen se genera por los paquetes de inicio y los consumos mensuales de todas las personas que se encuentran en nuestra organización. El bono de equiparación se cobra a partir del rango de 4 estrellas, que como vimos anteriormente, podemos lograrlo en las primeras 4 semanas. Y este bono nos comienza a pagar el 20% de lo que las personas de nuestra organización se están ganando semana a semana. El bono MyStreet Pro se cobra a partir del rango de 6 estrellas. Recibimos comisiones que van desde 2 hasta 10 dólares por cada persona de nuestra organización que utilice su oficina virtual llamada MyStreet Pro. Todos estos bonos se mantienen creciendo en profundidad ilimitada. Vamos ahora a los bonos de estilo de vida. El bono Club Benz de Street, llamado así por la marca de autos Mercedes-Benz. O también conocido como bono de auto. Nos paga comisiones mensuales para apoyarnos con las cuotas de nuestro auto de lujo. Este bono se cobra a partir de 4 estrellas y es de la siguiente manera. Los 4 y 5 estrellas reciben 600 dólares. Los 6 y 7 estrellas reciben 800 dólares. Los 8 y 9 estrellas reciben 1000 dólares. Y a partir de 10 estrellas reciben 1200 dólares mensuales. Las Academias de Liderazgo. Son viajes de capacitación que generalmente se dan en lugares exóticos y hoteles de lujo. Son 3 academias al año en donde la compañía nos paga la estadía, alimentación y nos da un bono para nuestros pasajes. En estos viajes nos encontramos con personas de varios países, recibimos entrenamientos de las personas de mayores resultados y conocemos a los líderes de la compañía. Incluso, en varias oportunidades estuvo presente el dueño y fundador de SRI, el señor Bill Farrell. Es simplemente una experiencia única en donde aumenta la creencia y el conocimiento. El bono de logro. Se cobra a partir del rango de 7 estrellas. Y es un bono que se paga una sola vez. Al llegar a 7 estrellas recibimos 5000 dólares. En 8 estrellas recibimos 15 mil dólares. En 9 estrellas recibimos 25 mil dólares. Y al llegar a 10 estrellas recibimos 50 mil dólares. Para un total de 95 mil dólares como reconocimiento por haber alcanzado estos rangos. El Club Premier Internacional. Es un bono especial que se logra cuando se alcanzan los rangos de 9 y 10 estrellas. La compañía reconoce a estas personas como capacitadores internacionales, enviándolos a otros países con todos los gastos pagados a compartir sus experiencias y conocimientos. Además de recibir un bono económico, SRI también reconoce con diferentes detalles a este grupo selecto. Y por último, el Fondo Global de Liderazgo. En este bono la compañía reparte un porcentaje de sus utilidades mundiales de la siguiente manera. Los líderes 8 y 9 estrellas se reparten el 1% y los líderes 10 estrellas y más se reparten el 2% de las ventas mundiales de SRI. Y lo mejor de todo es que este bono es mensual. Este es el plan de prosperidad o la oportunidad de negocios que SRI nos ofrece por consumir sus excelentes productos.